La Guardia Civil ha detenido a nueve personas implicadas en una batería de robos cometidos entre las provincias de Guadalajara y Madrid. Concretamente se les imputan los delitos cometidos en varias viviendas de la urbanización Las Cadenas de Loranca de Tajuña y de otros domicilios de Irueste y Cenicientos. Cinco personas han sido detenidas por su presunta relación directa con los robos y a otras cuatro se les acusa de un delito de receptación de la mercancía. El dispositivo se montó a raíz de las denuncias recibidas a principios de abril por parte de propietarios de casas en Loranca. Los agentes sorprendieron un vehículo circulando por la carretera 2004 con cuatro ocupantes y gran cantidad de objetos cuya procedencia no consiguieron explicar. También se llevaron a cabo registros en dos domicilios del municipio de Pioz, donde se encontraron objetos procedentes de varios robos y se detuvo a otras cuatro personas implicadas. El último detenido lo fue también en Loranca de Tajuña y también en un registro en el que se recuperaron otros objetos robados. Todos los detenidos tienen entre 18 y 42 años, están empadronados en los distintos municipios de la provincia, cinco son de nacionalidad marroquí y cuatro son españoles.